Música Música Vamos a hablar el día de hoy del ADN y cómo él influencia en la presencia del lenguaje humano. En particular vamos a analizar un gen que ha sido objeto de estudio muy específico que es el gen FOXP2. Hasta hace poco la mayoría de los expertos en la evolución humana pensaban que los humanos empezaron a ser signos o a hablar hace unos 200.000 años. Sin embargo, este nuevo estudio sugiere que el lenguaje humano rudimentario en ese momento es al menos ocho veces más antiguo de lo que se ha creído. y tal vez posiblemente en el futuro tendremos que todavía distanciarnos todavía más de ese momento. El análisis de este estudio científico se basa en un estudio detallado de todas las pruebas arqueológicas, paleoartropológicas, genéticas, neurológicas y lingüísticas disponibles. Y este estudio es muy interesante puesto que es un estudio multidisciplinario y transversal. Cuando muchas ramas de la ciencia se reúnen con objetivos comunes y cada una aporta sus resultados y se discuten en común, se habla de un estudio multidisciplinario transversal. Como vemos en la figura, el lenguaje y la vocalización parece estar controlados por una serie de genes que dependen de un gen específico denominado FOXP2. Aquí vemos la lista de los genes que no vamos a entrar en este momento a denominar, pero que quede muy claro es una cascada de genes que depende de uno en particular. Son varios, como lo dije anteriormente, los genes implicados en el lenguaje. Aquí estamos viendo el cromosoma número 7 en donde se sitúa el gen FOXP2. No hay que olvidarse de este gen que es muy, pero muy importante. y de este depende una serie de genes que van a accionar en cascada y tiene lógica, puesto que no se comienza a hablar fluidamente desde la niñez, se lo hace poco a poco por etapas, en la medida en donde estos genes una vez que han cumplido su función, se silencian y dejan paso al siguiente. Fundamentalmente, estos genes implicados, como son FOXP2, ASPM, MCPH1 y sus alteraciones en determinados lugares cromosómicos, han sido en este momento identificados genéticamente. Ahora, también se ha hecho estudios de las perturbaciones debidas a las mutaciones de estos genes, fundamentalmente. Como lo vemos aquí, la herencia del gen FOXP2 es una herencia autosómica dominante. O sea, que como lo estamos viendo en este gráfico, podemos tener el caso de un padre que tiene un problema en el gen FOXP2. Estamos viendo el cromosoma número 7. Estamos viendo que el gen FOXP2 se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. Y estamos viendo como un padre que tiene, por ejemplo, una perturbación debido a una mutación en el habla, se casa con una mujer sana, entonces, desde el punto de vista, va a generarse la posibilidad de que dos de sus hijos sean portadores de mutaciones fundamentalmente. Entonces, en este caso, se analizó una enfermedad que se llama la dispraxia verbal para poder estudiar cómo se da esta heredabilidad. Se ha hecho un estudio detallado, uno de los equipos, y analizó el ADN mitocondrial de los huesos de neardentales diferentes que se habían encontrado en la cueva del Sidrón, en Asturias, con aproximadamente 43.000 años de antigüedad. Se estableció que efectivamente eran neardentales cuando se examinó el exón 7 del gen Fox P2 en busca de las dos regiones. Se sabe que tiene muchas mutaciones desde la separación entre el hombre y el chimpancé, y no se encontró ninguna diferencia, atención a esto, entre la secuencia neardental y la de los humanos modernos. Por lo tanto, el neardental también hablaba, ya que tenía mutaciones en el gen Fox P2 que en este momento presenta Homo Sapiens. Veamos un poco esquemáticamente. Tenemos al humano, tenemos a las mutaciones que pueden haberse presentado y tenemos fundamentalmente a otros grandes simios y también tenemos al ratón. Miren ustedes cómo el hombre comparte en el gen Fox P2 locos que se presentan en ratones o se presentan en grandes orangutanes en general pero que no se presentan por ejemplo en el chimpancé en el bonobu en el gorila como lo vemos ya que hay otro tipo de mutaciones. cuando se combinaron todas estas pruebas genéticas lingüísticas fisiológicas se sugiere que el nacimiento del lenguaje ocurrió como parte de una serie de evoluciones humanas y otros desarrollos hace aproximadamente entre 2 y 1.5 millones de años atrás. El gen Fox P2 ha sido de esta manera considerado como el primer gen del lenguaje ya que él codifica el factor regulador que funciona ya bien sea como un activador o como una represión transcripcional de otros genes que van a influenciar en el sistema nervioso central en donde parece regularse la proliferación y la migración de poblaciones neuronales ligadas con la facultad del lenguaje. En ratones por ejemplo se desactivó los sexones 12 y 13 del gen Fox P2 cuando ambas copias del gen se alteran se produce una pérdida motora grave de una muerte prematura pero si solo se interrumpe uno de los dos genes Fox P2 esto solo provoca un ligero retraso en el desarrollo y un cambio significativo en la comunicación ecográfica en general podemos resumir que el árbol genealógico de Fox P2 en los primates comparado con el de ratones como lo estamos viendo el de ratones está en color gris el de primates está en color negro como se ve y vemos fundamentalmente que en los ratones ha existido mutaciones que están marcadas con rectángulos de color blanco y azul en el orangután y en el hombre el gen Fox P2 es la puerta molecular para el lenguaje tampoco vamos a entrar a analizar todos los resultados de este excelente trabajo que hizo un rastreo de genes para saber exactamente cuáles eran específicamente los genes que eran los responsables del lenguaje considerando un margen de tiempo tan prolongado en la evolución del cerebro aproximadamente 2.5 millones de años los neurólogos que participaron en este trabajo observaron que las modificaciones que han afectado en forma y funcionamiento al cerebro no son tan profundas y lo que es muy importante es que estos estudios coinciden con la datación del ADN del gen Fox P2 Otra evidencia ya hablando de las bases neuroanatómicas necesarias para la existencia de un lenguaje como el humano habrían estado presentes hace al menos 150.000 años en el Homo Neandertal y en el Homo Sapiens de manera idéntica y también digamos que es muy importante decir que la lateralización como vemos los dos hemisferios del cerebro humano tiene un carácter anatómico y funcional que es compartido con otros primates con otros mamíferos con el Neandertal cuyas capacidades lingüísticas son diferentes de las nuestras pero que evidencia que existen estas capacidades en conclusión no se ha encontrado una evidencia de que el locus Fox P2 o cualquier sitio previamente implicado dentro de Fox P2 esté asociado con una selección positiva solamente en humanos en lo que atañe al lenguaje tales diferencias no sólo constituyen el centro de atención de neurolingüistas sino de muchos psicolingüistas para los cuales esta facultad es el elemento más distintivo que nos hace especiales frente al resto de animales yo personalmente no creo que seamos mejores ni especiales que seamos y no ni 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 Gracias.